Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mayabat y vamos a realizar una sesión full body sin impacto. ¿Empezamos? Bueno, pues agárrate un mancuernas, no te olvides de hacer previamente un calentamiento si vienes de no hacer nada, y vamos a agarrar los pesos. Vamos a agarrar unos pesos medios a unos pesos intensos. Empezamos a hacer 3 squats, 2, 3 y arriba, eso es, 1, 2, 3, subo talones, 1, 2, 3, eso es, son 20 segundos de trabajo, 7 descansos, 3 ejercicios, eso es, descansamos, ahí tienes a continuación en la miniatura el ejercicio siguiente, que va a ser un peso muerto, eso es, 3 veces también, 1, 2, 3, agorremos y arriba, de nuevo, 1, 2, 3, agorremos y arriba, eso es, 2, 3, agorremos y arriba, eso es, 1, 2, 3, descansamos, mis pesos son unos pesos ligeros, unos 3 kilos en cada mano, no es mucho peso, pero al ser varias repeticiones se nota, venga, vamos, 3 aquí, 3 vuelos posteriores y vamos arriba y realizamos 3 vuelos laterales, bien ahí, eso es, voy abajo, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, descansamos, descansamos, repetimos esta misma secuencia 3 veces, de todas las repeticiones, ahí, venga, vamos ahí, venga, vamos aquí, 1, 2, 3, arriba, talones, 1, 2, 3, talones, bien aquí, esta es la segunda ronda de 3, que vamos a hacer en este mismo primer bloque, eso es, vale, descansamos, 10 segunditos, dinala profundamente, exhala, hacemos peso muerto, venga, vamos abajo, 1, 2, 3, remo y arriba, 1, 2, 3, remo y arriba, venga, vamos, y ahí, eso es, descansamos, siguiente, vuelo posterior y vuelo lateral, esto está chupado, gente, venga, vamos aquí, lateral, 2, 3, voy arriba, 1, 2, 3, eso es, abajo, 1, 2, 3, vamos arriba, 1, 2, 3, eso es, bien, 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 tercera y última ronda de todo este bloque, son 2 bloques, bien, vamos aquí, 1, 2, 3, talones, 1, 2, 3, talones, 1, 2, 3, talones, eso es, talones, estupendo, venga, va, 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 genial, muy bien, peso muerto, eso es, 3 repeticiones, remo y arriba, muy bien, 1, 2, 3, quedamos aquí, hacemos remo y voy arriba, 1, 2, voy aquí, remo y arriba, arriba, 1, 2, 3, remo y arriba, venga, hay uno más, venga, 2, venga, descansamos, lo que nos ha dado tiempo, no pasa nada, el tiempo prima, el tiempo prima en este tipo de sesiones, venga, vamos aquí y el vuelo, 1, 2, 3, vamos arriba, 1, 2, 3, eso es, abajo, 1, 2, 3, arriba, 1, 2 y una más, jaja, bien, siguiente bloque, de 3 ejercicios, eso es, voy a colocar el crono, ahí, bien, luz, alterna, eso es, vamos aquí, vuelvo, alternamos, una pierna y la otra y vuelve, eso es, bien ahí, eso es, genial, de este bloque vamos a combinar piernas con brazos y hombros, ya sabes que esto es un full body, bien ahí, empezamos con una pierna, voy atrás, flexiono, voy arriba, bajo, de nuevo con la misma pierna, eso es, genial, martillo, arriba, hombro, mientras realizamos el lunge, eso es, descansamos, a continuación, pues con la otra pierna, fácil, bien aquí, 3, 2, 1, vámonos, eso es, bien, se nota el trabajo, vale, para este ejercicio, este bloque voy a coger a continuación un poquito, bastante más de peso, porque creo que lo voy a poder realizar, vale, primera ronda realizada de las 3, mantengo el peso ahora y luego voy a coger, o voy a agarrar más peso, disculpadme los argentinos, porque es que aquí en España ya sabemos que decimos coger cuando vosotros queréis decir agarrar, yo ya me he acostumbrado, pero bueno, a veces se me escapa, es por el hábito de hablar, vale, aquí se agarra, vale, voy a agarrar bastante peso, nivel, pues son 7 kilos y medio en cada mano, si veo que me fatigo, fácil, agarro menos, eso es, super, la misma pierna, eso es, genial, genial, venga, sí que puedo, vamos aquí, este peso, guau, descansamos, agarro con la otra pierna, bien, aquí, 3, 2, 1, muy bien, voy aquí, genial, eso es, super, eso es, 3, 2, 1, muy bien, descansamos, tercer repetición, de este mismo ejercicio, o de este mismo triserie de ejercicios, guau, 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 alternamos, eso es, abro brazos, bien arriba, eso es, el último bloque, mamita, mamita, lo haré con poco peso, y ya sabes, vale, descansamos, agarro mis mega pesos, para mí son mega, para ahora personas que serán pesos normales, pero yo hacer ese ejercicio con esto, guau, 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 bien, vamos atrás, genial, misma pierna, eso es, eso es, bien ahí, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, descansamos, vamos con la siguiente, venga, va, 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 3, 2, 1, bien, voy atrás, bíceps, hombro, eso es, genial, vamos aquí, super, hay, eso es, 3, 2, 1, bien, como ves en la miniatura, agarro el peso más pequeño, este bloque sí que lo haré con los pequeños, la primera, una pierna, posterior, más remo, más burpee, vamos al suelo, vamos arriba, arriba, venga, vamos con la otra mano, arriba, venga, vamos aquí, eso es, con este peso, me viene genial, gente, trabajo, coordino, abdomen, y todo mi cuerpo, descansamos, elevo el brazo, apoyo, bien, eso es, aquí, arriba, alterno la pierna, aquí, arriba, una pierna, arriba, otra pierna, arriba, eso es, una pierna, eso es, y el último, bien, aquí, lo puedes hacer de pie, lo puedes hacer de rodillas, yo lo hago de rodillas, eso es, notamos mucho trabajo de glúteos y de abdomen mega controlado, eso es, síguelo, 3, 2, 1, empezamos con el primer ejercicio, son tres vueltas de momento, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, me voy al suelo, arriba, eso es, arriba, genial, venga, vamos, vale, descansamos, eso es, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, venga, vamos aquí, con una pierna, muy bien, una pierna, la otra, voy, y arriba, bien, una pierna, la otra, voy, y arriba, bien, una pierna, la otra, la otra, voy, y arriba, eso es, genial, descansamos, bueno, swing, swing, yo de rodillas, tú si quieres, de pie, si no puedes apoyar rodillas, 3, 2, 1, eso es, arriba, vamos, 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 arriba, venga, síguelo, ahí, 5, 4, 3, 2, 1, bien, tercera y última ronda, ay, 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 eso es, vamos al suelo, apoyamos, si veo que no me agarro, eso es, bien al suelo, arriba, venga, vamos, nos salen solamente 4, pues 4, bienvenidos, arriba, venga, vamos, eso es, descansamos, yo creo que el que más me cuesta es el siguiente, 4, 3, 2, 1, bien, voy abajo en la pierna, voy a la otra, vuelvo y arriba, eso es, talento, como que me mata, pero estos son burpees previos, y además, me he equivocado, super efectivos, para hacer un buen trabajo, cardiovascular, con fuerza, eso es, descansamos, y vamos al suelo, venga, vamos, 3, 2, 1, venga, vamos aquí, eso es, arriba, arriba, eso es, super, 5, 4, venga, vamos, que descansamos, descansamos, bien ahí gente, un minutito de descanso, bebe agüita, si eres intermedio, avanzado o pro, quédate conmigo, vale, venga, vamos a empezar, 1, 2, 3, talones, 1, 2, 3, eso es, venga, arriba, son 20 segundos de trabajo, 10 de descansos, 3, 3 ejercicios, eso es, descansamos, ahí tienes a continuación, en la miniatura, el ejercicio siguiente, que va a ser, un peso muerto, eso es, 3 veces también, 1, 2, 3, agorremos, y arriba, de nuevo, 1, 2, 3, agorremos, y arriba, eso es, 2, 3, agorremos, y arriba, eso es, 1, 2, 3, descansamos, mis pesos, son unos pesos ligeros, unos 3 kilos, en cada mano, no es mucho peso, pero al ser varias repeticiones, se nota, venga, vamos, 3 aquí, 3 vuelos posteriores, y vamos arriba, y realizamos, 3 vuelos laterales, bien ahí, eso es, voy abajo, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, descansamos, repetimos, esta misma secuencia, 3 veces, de todas las repeticiones, venga, vamos ahí, venga, vamos aquí, 1, 2, 3, arriba, talones, 1, 2, 3, talones, bien aquí, esta es la segunda ronda, de 3, que vamos a hacer en este mismo primer bloque, eso es, vale, descansamos, 10 segunditos, y nada, profundamente, exhala, hacemos, peso muerto, venga, vamos abajo, 1, 2, 3, remo, y arriba, 1, 2, 3, remo, y arriba, venga, vamos, y ahí, eso es, descansamos, siguiente, vuelo posterior, y vuelo lateral, esto, está chupado, gente, venga, venga, vamos aquí, lateral, 2, 3, voy arriba, 1, 2, 3, eso es, abajo, 1, 2, 3, vamos arriba, 1, 2, 2, eso es, bien, 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 tercera y última ronda, de todo este bloque, son dos bloques, bien, vamos aquí, 1, 2, 3, talones, 1, 2, 2, 3, talones, 1, 2, 3, talones, eso es, talones, estupendo, venga, va, va, genial, muy bien, peso muerto, eso es, 3 repeticiones, remo, y arriba, muy bien, 1, 2, 3, quedamos aquí, hacemos remo, y voy arriba, 1, 2, voy aquí, remo, y arriba, 1, 2, 3, remo, y arriba, venga, y uno más, venga, 2, venga, descansamos, lo que nos ha dado tiempo, no pasa nada, el tiempo prima, el tiempo prima, en este tipo de sesiones, venga, vamos aquí, y el vuelo, 1, 2, 3, vamos arriba, 1, 2, 3, eso es, abajo, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, y uno más, jaja, bien, siguiente bloque, deje tres ejercicios, eso es, voy a colocar el crono, ahí, bien, lunge, alterno, eso es, vamos aquí, vuelvo, alternamos, una pierna y la otra, y vuelve, eso es, bien ahí, eso es, genial, de este bloque, vamos a combinar piernas, con brazos y hombros, ya sabes que esto es un full body, bien ahí, empezamos con una pierna, voy atrás, flexiona, voy arriba, bajo, de nuevo con la misma pierna, eso es, genial, martillo, arriba, hombro, mientras realizamos el lunge, eso es, descansamos, a continuación, pues con la otra pierna, fácil, bien aquí, 3, 2, 1, vámonos, eso es, bien, se nota el trabajo, vale, para este ejercicio, este bloque, voy a coger a continuación, un poquito, bastante más de peso, porque creo, que lo voy a poder realizar, vale, primera ronda realizada, de las 3, mantengo el peso ahora, y luego voy a coger, o voy a agarrar, más peso, disculpadme los argentinos, porque es que aquí en España, ya sabemos, que decimos coger, cuando vosotros queréis, decir agarrar, yo ya me he acostumbrado, pero bueno, a veces se me escapa, por el hábito de hablar, vale, aquí, se agarra, vale, voy a agarrar, bastante peso, nivel, pues son 7 kilos y medio, en cada mano, si veo que me fatigo, más fácil, agarro menos, eso es, super, la misma pierna, eso es, genial, venga, sí que puedo, vamos aquí, este peso, wow, descansamos, agarro, con la otra pierna, bien aquí, 3, 2, 1, muy bien, voy aquí, genial, eso es, super, eso es, 3, 2, 1, muy bien, descansamos, tercer repetición, de este mismo ejercicio, o de este mismo, triserie de ejercicios, guau, 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 alternamos, eso es, abro brazos, bien arriba, eso es, el último bloque, mamita, mamita, lo haré con poco peso, y ya sabes, vale, descansamos, agarro, agarro mis mega pesos, para mí son mega, para ahora personas, que serán pesos normales, pero yo hacer ese ejercicio, con esto, guau, 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 bien, vamos atrás, genial, misma pierna, eso es, eso es, bien ahí, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, descansamos, vamos con la siguiente, venga, va, va, 3, 2, 1, bien, voy atrás, bíceps, hombro, eso es, genial, vamos aquí, super, hay, eso es, 3, 2, 1, bien, como ves en la miniatura, agarro el peso más pequeño, este bloque sí que lo haré con los pequeños, la primera, una pierna, posterior, más remo, más burpee, vamos al suelo, vamos arriba, arriba, venga, vamos con la otra mano, arriba, venga, vamos aquí, eso es, con este peso, me viene genial, gente, trabajo, coordino, abdomen, y todo mi cuerpo, descansamos, elevo el brazo, apoyo, bien, eso es, aquí, arriba, alterno la pierna, aquí, arriba, una pierna, arriba, otra pierna, arriba, eso es, una pierna, eso es, y el último, bien aquí, lo puedes hacer de pie, lo puedes hacer de rodillas, yo lo hago de rodillas, eso es, notamos mucho trabajo de glúteos y de abdomen mega controlado, eso es, síguelo, tres, dos, uno, empezamos con el primer ejercicio, son tres vueltas de momento, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, me voy al suelo, arriba, eso es, arriba, genial, venga, vamos, eso es, eso es, vale, descansamos, eso es, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, venga, vamos aquí, con una pierna, muy bien, una pierna, la otra, voy y arriba, bien, una pierna, la otra, voy arriba, bien, una pierna, la otra, voy arriba, eso es, genial, descansamos, bueno, swing, swing yo de rodillas, tú si quieres de pie, si no puedes apoyar rodillas, tres, dos, uno, eso es, arriba, vamos, 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 arriba, venga, síguelo, ahí, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, tercera y última ronda, ay, 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 eso es, vamos al suelo, apoyamos, si veo que no me agarro, eso es, bien al suelo, arriba, venga, vamos, nos salen solamente cuatro, pues cuatro, bienvenidos, arriba, venga, vamos, eso es, descansamos, ay, yo creo que el que más me cuesta es el siguiente, cuatro, tres, dos, uno, bien, voy abajo una pierna, voy a la otra, vuelvo y arriba, eso es, talento, como que me mata, pero estos son burpees previos, y además, uy, me he equivocado, súper efectivos, para hacer un buen trabajo, cardiovascular, con fuerza, eso es, descansamos, y vamos al suelo, venga, vamos, tres, dos, uno, venga, vamos aquí, eso es, arriba, arriba, eso es, eso es, venga, gente, pruebas superadas, súper buen trabajo, el que hemos realizado, para todos los niveles, súper coordinado, vamos a darlo todo, en estas sesiones, de full body, y si quieres más, reproduce, o métete, dentro de mi página web, myabat.com, donde encontrarás calendario, con retos, mensuales, para, mejorar tu condición física, y sobre todo, por qué no, tu aspecto, nos vemos en el próximo, gente, un besito, mwah.